La exposición dedicada a Concepción Arenal invita a considerarla una de las figuras imprescindibles del siglo XIX, una figura que no ha tenido el reconocimiento intelectual que debía. Por otra parte, la exposición aporta desde el punto de vista material muchísima riqueza de documentación, de imágenes y nos conduce a lo largo de la sala Recoletos a comprender el pensamiento de Concepción Arenal. Es importante sacarlo un poco de ese carácter esclerotizado que ha tenido Concepción Arenal a lo largo del tiempo. Esa figura napoleónica, ese rostro severo. Entonces la exposición invita a conocer una mujer mucho más compleja, más interesante y con registros vitales muy distintos. Nos vamos a encontrar con un esfuerzo por rescatar a Concepción Arenal, su vida y su obra. Hay una sala dedicada a su vida que va en paralelo con el siglo XIX, cuáles son los problemas fundamentales de este siglo, cómo la lucha entre liberales y absolutistas tiñe todo el siglo XIX, muy conflictivo, lleno de guerras y demás en España, pero también lleno de una reflexión muy importante entre la cual Concepción Arenal hace una aportación muy destacada. Y luego otra sala, esta sala grande, dedicada a su pensamiento y su obra, que nos da a conocer, por ejemplo, la lucha de Arenal contra la esclavitud, que es una cuestión en la que España ha reflexionado demasiado poco. Se ha destacado también mucho la parte dedicada a prisiones, pero no solo, hay todos los espacios, su pensamiento social, sus amistades, educación, en fin, los varios aspectos en que hemos organizado un poco las aportaciones de Arenal.